Está con nosotros Kathleen de Monshi, ella es experta en cultura digital que no se pierde un solo... ¿Cómo estás Kathleen? Estoy encantada de estar aquí. Este año estoy muy entusiasmada, fíjate. Me alegro. Cuéntanos, por ejemplo, desde el punto de vista de inteligencia artificial, ¿qué has visto? He visto la inteligencia artificial patentada de IG que se llama ThinkIQ, que es muy interesante porque ahora los electrodomésticos se van a hablar uno al otro y es un cambio totalmente diferente. El año pasado vimos ya que Google Voice y también Alexa estaban entrando en los electrodomésticos, pero este año se recuerdan tus gustos. ¿Cuántas horas estás mirando la televisión? ¿Cuántas veces haces tus tareas domésticas? Eso es de gaza, ¿no? Esa es la información que vas recolectando. Y bueno, lo que me interesa a mí es que te sugiere a ti cosas. Es como tener un amigo en tus máquinas que te está ayudando. Y vi, por ejemplo, la aspiradora hablando con el robot. Dicen, vamos a limpiar juntos, imagínate. Y ya fueron y limpiaron. Así que para mí es un gran wow porque me parece ahora que todos los electrodomésticos que tenemos ahora van a ser viejos y nos va a dar ganas de comprar de nuevo. Se dan cuenta cómo está todo conectado, ¿no? Porque hablaba al principio yo de la conectividad y ahora con el advenimiento de 5G, todos estos aparatos se pueden conectar entre sí sin problemas, sin mala conexión, sin interrupciones, etcétera, etcétera. ¿Qué más encontraste? También vi el primer baño conectado en Kohler, que tiene unas luces que son de maravilla. Entonces, eso también tiene mucho que ver con tu bienestar. Si tienes una luz amarilla en la mañana, te sientes mejor que tener una luz demasiado fuerte. Entonces, vas, también se recuerde cómo es que te gusta a ti y con Google Voice puedes hablar para cambiar las cosas con el pie, puedes cambiar la luz. Esto va a ser bastante caro al principio, como siempre, porque es del futuro. Más o menos un baño del futuro así cuesta alrededor de 50 mil dólares. Wow, bueno, yo pensaba que iba a ser más. ¿Te gusta andar en bicicleta? Me dijeron. Sí, me encanta, me encanta. ¿Y qué trajiste? Te traje un casco. Este es una compañía francesa, Cosmet Connected, que está trabajando con una compañía americana y una compañía en Vietnam. Entonces, a ver, vamos a hacerla así. A ver. Espérate un minuto. ¿Y qué hace? La luz. Ahí reacciona. Para que prenda. Entonces, tú estás en tu motocicleta, por ejemplo. Ya le puedes decir, voy a ir a la izquierda, a la derecha. Ah, los guiños, la luz de giro. Bueno, esto es para la seguridad. Pero si te caes, inmediatamente te empiezas a hablar con tu aplicación. Y si no respondes, en tres minutos ya están llamando la ambulancia, imagínate. Y también se conecta con tus familiares. Es decir, esto va a estar conectado a una aplicación directamente al teléfono. Ahí está el tema de la conectividad. Sería que es Bluetooth. Es Bluetooth y cuesta 99 dólares, no es caro. Ven, el tema de los precios, cómo bajan. Es impresionante. Es impresionante. 99 dólares, un elemento como este con la tecnología que ello implica. Y además, el hardware también realmente no me parece caro. Bueno, gracias, Kathleen. Gracias, es placer en mí estar contigo siempre. Gracias, la verdad que lo estamos disfrutando muchísimo. Y tú...